Hola, alumnos del Máster de Oncología Molecular de la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro de Estudios Biosanitarios. Bienvenidos a la asignatura de Patología Molecular en la Clínica de los Tumores Hematológicos. Me llamo Jesús San Román, soy profesor, contratado doctor de la Universidad Rey Juan Carlos y tengo el privilegio de coordinar esta asignatura junto con el doctor Miguel Ángel Piris Pinilla. El doctor Miguel Ángel Piris Pinilla es especialista en anatomía patológica y jefe asociado del Servicio de Anatomía Patológica de la Fundación Gemene Díaz y ustedes le conocerán a lo largo del desarrollo de esta asignatura. ¿Qué pretendemos con Patología Molecular en la Clínica de los Tumores Hematológicos? Pues precisamente revisar la importancia de la patología molecular tanto en el diagnóstico como en el seguimiento del tratamiento de los tumores hematológicos, haciendo especial énfasis en los tumores linfoides. Una vez abordado todo el contenido de la asignatura, una vez alcanzado los objetivos del aprendizaje, usted como alumno de esta asignatura deberá ser capaz de identificar los marcadores moleculares de clasificación de neoplasias hematológicas relevantes. Sabrá interpretar las implicaciones de los datos moleculares en el diagnóstico de estas neoplasias hematológicas y al final sabrá también precisamente evaluar las implicaciones de los datos moleculares en el pronóstico de estas neoplasias hematológicas, como le digo, haciendo especial relevancia en los tumores linfoides. Les deseo toda la suerte del mundo, que aprovechen enormemente esta asignatura y me tienen a su disposición. Muchas gracias.